30 trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala han dado positivo al COVID-19. Un aproximado de 35 trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha dado positivo a COVID-19, indicó el titular de la Máxima Casa de Estudios, quien señaló que los contagios se han dado fuera de la USAC. Hay casos identificados y que de igual manera se les está dando un acompañamiento, hacerle sus muestras, su toma de laboratorio, su acompañamiento de ser necesario internarlo en algún hospital, o sea, todo y se está monitoreando permanentemente, pero se ha evidenciado que son contagios externos a la universidad. Ya hubiera ocurrido algún tipo de señalamiento que hubiera ocurrido entre nuestra universidad. Son situaciones muy aisladas, identificadas. Señaló que actualmente funcionan con menos del 5% del personal, cuya presencia es estrictamente necesaria para el funcionamiento de la USAC.